Acá está, listos Así que pilas Mira los crossover que hay Gravity Falls, Rick and Morty Easter Eggs Gravity Falls and Rick and Morty Crossover Esta vez vamos a hacer una de estos Simpsons Bueno, esta es una micro Yapa, que es una yapa En algunos países como en Ecuador Es como al Bonus, es como al Es el Bono que les queremos Dar a ustedes Una pequeña sorpresa Reaccionando ya que nos lo habían pedido En varias ocasiones Así que, sorpresa Es el crossover de los Simpsons Con Rick and Morty No sabemos de que se trata, lo vamos a ver en este momento Espera que les guste nuestra reacción Así que, ahí nos vemos Oh, Dios mío, Morty ¿Qué hiciste? No, no, no No, no, no Dios mío, mira el niño Oh, Dios mío Mira el niño Donde tú Ya no se abre Oh, Dios mío No, no, no Es que no No, no No, no No, no 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 ¿Ok? ¿Por qué no fue como un monkey? ¡Es una carita! Diddley-ho neighbor looks like you got a spaceship in your who are you Wow hey Morty little tip don't clean DNA vials with your spit let's go I'm driving this time Oh no more yes the animators man Wow Wow Cachandra dejer solita así el pobre hacer todo su proceso para crear a los nuevos 5 years ago Wow hace 5 años Wow que cae gracias por la recomendación buenisimo 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 Yo creo que de vez en cuando vamos a hacer unas pequeñas yapas que se llaman Yo creo que la próxima vamos a hacer un pequeño crossover de Gravity Falls con Rick y Moria Así que no se lo pierdan Esta vez fue una sorpresita Muchas sorpresas Así que todo para ustedes Y bueno nos vemos Espero que les haya gustado Chau chau Besos chau No sé. No te olvides de suscribirte Adiós Gracias.